Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Marshalls. Teníamos muchísimos días que no veníamos a ver qué tenían aquí, pero por fin ya llegamos. Empezamos aquí, Jessica Simpson, $35 dólares por esta. Compartimento aquí, otro compartimento en la parte de arriba. Trae la correa para hacerse crossbody y esta otra correa. Es así la bolsita, muy bella, con dorado. Y vean, Steve Madden. Dejen cuelgo esta otra para poderles enseñar esta bien. Esta trae su SM en toda la bolsa y es de $35 dólares. Trae este pouch dentro. El precio original de ella dice que era de $108 dólares. A ver, vamos a ver si podemos mirarla. Es así, compartimento ahí. Y si este solamente es un pouch. Hay muchas de las Steve Madden que el pouch se puede hacer crossbody, pero este no. Estas bolsitas y mochilitas son de $35 dólares, pero la verdad no les veo la marca. Nine West, en negro con dorado. $30 dólares es lo que están pidiendo por esta. Es así, compartimento aquí, aquí, cierra en la parte de arriba. Muy bonita, muy bonita, ¿verdad? Las que tienen sandías de $30 dólares. Es grande, cierra con un botón ahí. Trae esto incluido. Y luego tienen la de naranjas. Igual por $30 dólares. Están divertidas. $70 dólares por esta. Es Patricia Nash en verde. Y atrás de esta hermosura de Patricia Nash. Esta tiene compartimento aquí. Me gusta. Algo, algo me gusta de ella. Creo que el color a la mejor. Tienen esta que es italiana, sale en $60 dólares. Y la marca es Valentina. Tiene un compartimento y dos con cierre. Coach, en este gris, en $150 dólares. Esta tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados. Ahí la tienen en rojo también. Que es así. Por $150 dólares igual. Vean, para los perritos. ¡Qué bonita! Por aquí saca la cabecita del bebé. O el perrito. Sale en $40 dólares. Ya está rebajada. Yes. Que es así. Esta está en el bajo precio de $40 dólares. ¿Estará amarrada? Sí, la tienen amarrada. Es así. Así de la parte trasera. Un compartimento solamente. Dice que el precio original de ella era de $70 dólares. Eso se me hace muy caro para una Yes. Creo que tiene la etiqueta equivocada. Pero el precio que ya está rebajado, sí sería $40 dólares más o menos en lo que andan. Creo que todavía está un poquito carita. Esta la sigo encontrando donde quiera. Que salen, creo que en $100 dólares de la marca Michael Kors. Es así. Vean esta pequeñez y belleza. $60 dólares. ¿Qué será? Como Patricia Nash también. Y sí, sí es Patricia Nash. Esta que es una de la marca Steve Madden. Creo que es un slim. Se cruza así. Precio original de él, $78 dólares. Y lo tienen aquí por $25 solamente. Que también está bello. Y ahí veo algo transparente en la parte de atrás. Que es esta. Parece que tiene otras piezas dentro. Trae la correa. Oh, trae una crossbody pequeñita. Y esta es de $30 dólares. Pero la marca no la encuentro por ninguna parte. Van St. Madden. En este lila precioso. Esta sale en $35 dólares. Y trae su pouch dentro también. Solamente el pouch. No se hace crossbody. Pero qué bonito el color, ¿verdad? Me gusta. De la marca Anne Klein. Tienen esta que está aquí. Vean eso. $35 dólares por esta. Trae la correa para hacerse crossbody. Y es transparente. Está bonita. Otra de la marca Anne Klein. En color fuchsia. $30 dólares por esta. Otra preciosura. Carterita de la marca Michael Kors. Sale en $80 dólares. En este color amarillo. Tiene solamente un cierre ahí. Es una muñequera. Qué bonita. En cosmetiqueras. Vean esta hermosura con flores. A mí me encanta todo lo floreado. Es Tender Love Carry. La marca. Y sale en $15 dólares. Es solamente una pieza. Y aquí abajo tenemos la de Vince Camuro. Que es toda negra. Esta. Oh, esta abre. Vean. Eso me gusta. Y es de $17 dólares. El color está muy bonito. Es como un color opaco. Muy bello. Otra ahí en $17 dólares. Igual. A ver. Esta que es como de mayuita. Esta sale a $7 dólares. Vince Camuro aquí. De $10 dólares. En dorado. Y luego tenemos la floreadita así. Y a ver. Esta también está muy bonita en la parte trasera. Esta es de esta marca. Revive Vintage. Y es de $10 dólares. Me gusta lo doradito. Y aquí tienen las de dos piezas. Que esta sale en $15 dólares. Esta también me gusta. Por las florecitas. A ver. Algo aquí. Que está muy bonito. $7 dólares por esta. Otra más pequeña de Vince Camuro. Que sale en $10 dólares. Igual un cierre en la parte de arriba. Aquí tienen esta otra. Que es un poquito más grandecita. $13 dólares por esta. También solamente un compartimento. Y estas. ¿De qué marca son? Ellen Tracy. Tres piezas por $10 dólares. Y la de Minnie y Mickey. Que salen solamente $10 dólares. Aquí en Marshall siempre me gusta comprar cremitas. Mis amigas. Porque siento que tienen más variedad que en otros lugares. Retinol y vitamina E. Vienen cápsulas. Esta es de $6 dólares. Y aquí tenemos colágeno. Crema de noche. En $6 dólares también. Enriquecido en vitamina. Dice. Este es gel para los. Me imagino que abajo de los ojos. Porque no puede ser para los ojos. Ojos. Este es de $7 dólares. Que tiene vitamina A y vitamina E. Ilumina e hidrata. $8 dólares. Este es primer en $10. Vitamina C y vitamina E. En serum. $6 dólares por ese. Un cartoncito de jugo de naranja. No, no se crean. Es moisturizer. Es crema para el rostro. Ok. Sale en $8 dólares. Este también es cleanser. Para limpiarnos la cara. En solamente $8 dólares. Vean. Mascarilla. En $7. Crema para la noche. Que sale en $6. Y aquí tenemos este ácido. Es de solamente $6 dólares. Retinol. Peptides. Eye serum. También para los ojos, mis amigas. Que sale en $6. $6 dólares por este. De la marca Nivea. $7 dólares. A ver este que tienen aquí. Es crema para abajo de los ojos. Con ácido y colágeno. En $6 dólares. Vine a visitar la sección. De loncheritas para la escuela. Para los niños. Tienen aquí Adidas. $13 dólares por esa. Esa Adidas está muy, pero muy bonita. Que sale en $13 dólares. Bueno, el color me gusta. Tienen otra en azulito. Creo que también va a ser Adidas. Sí lo es. Y también sale en $13 dólares. En gris por $13 dólares. Estas están hermosas. Vean todos esos colores. Nike. De $17 dólares. Esta es su agarradera. Es plástica. Que también está muy hermosa. Jessica Simpson. $10 dólares por esta. La tienen así. Por $10 dólares también. Y estas de gatito. Que son de $10 dólares. Vean la loncherita. Pero viene con cositas para la escuela incluidas. La botellita. Eso me gusta. $10 dólares por esta también. Y tienen esta de Lilo. En este. Cheque bonita. Vean. Esta es de Anna y Elsa. En $9 dólares. Y Lilo. Que está en $9 dólares. Me encanta. Eso lo voy a poner ahí. Porque creo que se lo voy a enseñar a alguien. De Minnie. En $9 dólares. En $9 dólares. Y aquí tienen de. ¿Qué es este? Blue's Clues. En $9 dólares. A mi niño le encantaba ver esta caricatura. Tienen los contenedores para su lonche. En $13 dólares. Viene con la cucharita. El cuchillito. Vean todas estas hermosuras para bebé. O para niñita. En $4 dólares. Y aquí tienen estas otras que son de $4. $4 dólares. Acá en el carrito mis amigas llevo unas props. No me acuerdo ahorita qué tamaño es mi nena. Pero encontré unas en $3 y unas en $5. Creo que le van a quedar los tamaños $5. Pero vean. $30 dólares por estas. Las dos son de $30. Estas son de $20. Espero y le queden las de $20. ¿Saben qué? Ya las revisé bien. Y sí son diferentes. Por eso. Las de $20 dólares son así. Y se siente que son más delgaditas. Estas se sienten un poquito más pesadas. Y como que. No sé. Yo siento como que están más bien hechas que estas. Creo que sí están más bonitas las de $30. ¿Verdad? Aquí en esta tienda siempre van a poder encontrar crocs mis amigas. Para si andan buscando. Vean más loncheras. Tienen Nike. Otra vidas. Otra vidas también está hermosa. Me gusta por los colores. $17. Mucha botellita. Ya si sus loncheritas no vienen con botellas. Aquí se pueden llevar una. A ver. Una para la lechita. $10 dólares. Aquí vienen dos incluidas. En solamente $20 dólares. Ya está. Siento como que están muy grandes. Para una lonchera. Esta en $8. Estas no me gustan. Porque no mantienen las cosas frías. $9 dólares por esa. Llegamos a las cosas de bebecito. Ya saben que aquí siempre pueden encontrar cosas baratísimas para sus bebés. Pacifier. Ok. Para colgarles el chuponcito. $7 dólares. Y aquí están las loncheritas para niños. Los precios creo que va a ser lo mismo mis amigas. Pero vean. Tienen de Spiderman. De Adidas. Nike. De Characters. Este mono súper rápido. No me acuerdo cómo se llama. Cachuchitas de Nike. Que salen aquí en solamente $8 dólares. Aquí también ya llegaron las mochilas. Esta viene acompañada de su lonchera. Y salen $17 dólares. Y luego trae el pencil pouch. O sea el pouch para sus lápices. La tienen así también. Con todo esto incluido. Igual me imagino que va a ser del mismo precio. $17 dólares. Vean esa Adidas. En qué colorazo. Esta sale en $25. A más Adidas aquí. $20 dólares por la negra. Y estas son de $25 dólares. Estas vienen incluidas con sus botellitas para el agua. En $25 dólares. Y la marca de esta es Tommy Bahamas. Otra Adidas por $25. Y creo que esta es una Vans. Pero este color siento que mis amigas se les va a ensuciar rapidísimo. $20 dólares por estas. Nosotros las mamás tenemos que pensar en todo. $20 dólares por esta. Esta trae sus audífonos incluida. Su lonchera. Y es de $20 dólares. Esa en rosadita está muy bonita. $17 dólares por esta. Y la de unicornio. Que viene con algunas cositas incluidas. Sale en $17. Esta también. $20 dólares. Y luego ahí tienen las de niña. Que también vienen con sus audífonos incluidos. ¿Dónde está? Es la de atrás ¿verdad? Esta sale en $20 dólares. Y es así. Igual trae la lonchera y todo. La Adidas esta es de $25. Toda blanca. Trae también ese pouch incluido ahí. Y aquí tienen esta de Jessica Simpson. Que viene con esto. Y esta. En $25 dólares. En estas tiendas siempre podemos encontrar camisetas muy bonitas para hombre. $20 dólares por esta de la marca náutica. Y como pueden ver las tienen en todos los números. Otra de $20 dólares pero en navy blue. Igual en diferentes tamaños. Y aquí tienen las rayaditas del mismo precio. El precio original de ellas eran de $60 dólares. Las tienen en azul. Y este otro color. Todas las tomis. Que salen en $15 dólares. A ver. Esta es náutica. $13 por ella. Náutica. En cuello en V. $13 dólares también. Las azules igual. De la marca náutica. En $13 dólares. Y estas también, mis amigas, de la marca náutica. En $13 dólares. Qué bonitos colores, ¿verdad? Aquí tienen las Kelvins. Esta tiene la CKC. $17 dólares por ella. Cuello redondo. Esta tiene su loguito súper pequeño. Y salen $17. De Ralph Lauren. En $40 dólares. Esta que parece que la tienen chica, mediana y extra grande solamente. Tommy en $15 dólares. Más náuticas. Que ya sabemos que están súper baratas. En azul son Ralph Lauren. Que es una camiseta de cuello redondo. En $25 dólares. Qué bonito el color. Me encanta. Y otras que es color diferente. Es así. Sencillita la camiseta. En $25 dólares también. Andamos en el rock de Tommy Hilfiger. Que están en $25 dólares. Este color está hermoso. Igual, el mismo precio. En rojo. Por $25 también. Este otro color. Que también es del mismo precio. Y luego ya llegamos. Esta está muy bonita. $15 dólares. Otra. Que va a ser de $25. Y sí. Y luego las que tienen su banderita pequeña. Que son de $15 dólares. Igual me imagino de $15. En amarillo. Y negro. Pero ya estas son náuticas. Ok, mis amigas. Creo que ya nos vamos. Que el eterno me los bendiga. Gracias por siempre andar aquí acompañándome. Cuídense mucho. Y ya saben. Este fin de semana. Que es día festivo aquí en Estados Unidos. No tomen y manejen. Ok. Porque muchas personas. Mis amigas. Sí tienen accidentes. Por eso. Hay que cuidarnos. Y hay que cuidar a los demás. Y no crean que nada más les digo a ustedes. Sino que a mis niños. Cada vez que sale. Especialmente el más grandecito. Le digo lo mismo. No tomes y manejes. Mejor háblame y voy. Y te reconoco. $5 dólares por esa. Vean una de Hello Kitty. Que sale en solamente. $5 dólares. Qué bella. Nos miramos la semana que viene. Las quiero mucho. Hasta luego mis amigas. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.